¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldito! ¡Qué coño! ¡Está muerto, tío! ¡Muerto! ¡Disp! ¡No se caen! ¡No! ¡Maldito! ¡Mantened la cabeza agachada y no hagáis ruido! Advertencia. Enemigos detectados. ¡Maldito! ¡Que no se escape! ¡Mogedla! ¡Tienes que tranquilizarte! ¡Tienen unos ya! ¡Vamos a machacarle! ¡Oh, maldito! ¡Le han dado! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! La escolta recibe fuego intenso desde el tejado. No podrán moverse hasta que subas ahí y neutralices al tirador. ¡Estamos atrapados! ¡No vamos a poder cruzar a menos que alguien suba aquí arriba y se encargue de estas armas! ¡Ahí lo tienes, agente! ¡Mapeos, agente! ¡Por donde hemos venido! ¡Tenemos escuelta y aguantamos un poco más! ¡Maldito! ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Vamos, agente! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Escolta, Alfa. Tenemos un agente en el tejado. ¿Ha llegado Kantel a su posición? ¡Afirmativo! Acaba de llegar con su equipo. En cuanto desaparezcan los enemigos del tejado, la llevaremos sin problemas. ¡Gracias! 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 ¡Advertencia! ¡Se acercan más enemigos! ¡Gracias! Aviso. Un agente del equipo requiere atención médica inmediata. ¡Mantátenos ya todos! ¡Sale y pelea! ¡Desparad hasta bajarnos! ¡Así lo tengo! ¡Gracias! ¡Sale y pelea! ¡Desparad hasta matarnos! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 Lo estás haciendo bien. No nos vengamos abajo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.